Bienvenidos a un nuevo episodio de el resurgir de los celtas con Crusader King 2 con el reino de Irlanda. En noviembre del 68, vale, queda un año para poder volver a declararle la guerra a esto. El mundo es un lugar peligroso y por todas partes hay ladinas conspiraciones. Te han llegado rumores que hay gente conspirando para asesinar a tu hijo. Pinball. Eh, es preocupante. A ver, puedo enviar a mi hijo a la clandestinidad para mejorar sustancialmente la seguridad personal contra las conspiraciones de asesinato. No obstante su prestigio y habilidad diplomática, probablemente se resentirán y quién sabe cómo puede afectar a la personalidad, la vida y la clandestinidad. No, creo que no lo he hecho. Hoy he pillado a mi pupilo, príncipe Finbar, torturando a una rata tras los estabil. No, 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 no. No, 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 no. Prefiero que no lo tenga Ese opinión de base a yo menos 10 No me gusta ¿Con quién estaba en caso? Ah, con la de escud Ah, con la de escud Vale, y el capellán está mejorando la relación con su papá Así que ahora toca esperar Ah, con la de escud Ah, con la de escud Sí, la duque esa A ver, mi hijo Finbar no se esfuerza en sus estudios Empieza a desesperar Pierde el rasgo peritoso, háblale sobre la dirigencia Háblale sobre la dirigencia No ganas ningún rasgo Ah, con la de escud No le gusta mucho a Kaiti-Lin No es uno de los más raros que haya visto por aquí Ok, pues te vamos a declarar la palabra Joder, pues si este se viniese Sea la hostia Y no está En guerra ahora mismo Vamos a pedir A este Y a este A ver si se ve Vamos, si se viene el imperio bizantino Si se viniese Esto estaba ganado Ahora no creo Que tengamos tanta suerte Y el otro creo que tampoco Ah, pues si Vamos a pedir Se vienen los dos reinos franceses, el terror. Pero claro, a ver qué tropas me traen. Estos son vikingos, así que no me preocupo. A ver, bloto... Eh, no. A ver si consigues... ...moderado. Pues nada. ¿Tú qué vas a conseguir? No sé por qué lo intento todavía. ¿Qué cosa me saca aquí? Estónico. Vale, de eso sí me voy a preocupar, pero todavía no... A ver si tomamos antes este asedio. Y entonces les envío el ejército. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! canciller porque la verdad es que un 9 de diplomacia es muy triste pero que muy triste y 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 la cuarta guerra civil francés oriental para reducir la autoridad regia ha terminado y y y yo estoy bueno la ganaré pero estoy perdiendo o sea he perdido un franco por decir he perdido bastante más tropas de las que debería haber perdido y 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 aquí no no me pagan así que nada vamos a ir a ayudar a nuestro aliado y 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 bueno vamos a pedírsela nosotros y 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 de momento parece que no voy a poder hacerlo pero bueno ya tenemos un territorio más y y el próximo territorio por el que voy a ir va a ser Dublina que no sé si lo haré capital dado que tiene tiene dos castillos y posibilidad de hacer otro osea este territorio me lo voy a quedar eso seguro hoy tuve que parar una pelea entre mi hijo Finbar y otro niño el corazón de Finbar está lleno de hendigo no me gusta pero que tampoco quería que tuviese el de la envidia me he quedado sin intriga pero por lo menos no tiene esa opinión de vasallo menos no se cuenta y bueno chavales vamos a dejar el capítulo aquí por hoy espero que os haya gustado si es así dadle a like y nos vemos en el próximo episodio un saludo no